Siempre vendrán tiempos mejores Conocen, soy el candidato de tiempos mejores para Guerrero Yo me pregunto, ¿con quién voy a debatir? ¿Con el senador con licencia priista o con el candidato del PRD? Amigas y amigos guerrerenses Me queda muy claro cuál es el reto que hemos venido enfrentando durante toda esta campaña política El reto es el empleo generarlo para los jóvenes y para miles de guerrerenses Por supuesto que es el combate a la pobreza y la inseguridad A la inseguridad hay que entrarle de frente A la inseguridad hay que tomar, por supuesto, las acciones necesarias Para que nuestros hijos nuevamente salgan a la calle a caminar sin miedo Me queda muy claro que el PRD generó una alta expectativa y no le cumplió a los guerrerenses Hoy hay una estadística que lastima Y hay una estadística, por supuesto, que indigna De cada 10 guerrerenses, 7 son jóvenes que no pueden terminar su carrera profesional Porque no tienen recursos económicos Hoy todavía, de cada 10 indígenas, 9 no tienen acceso a un sistema hospitalario Y hoy todavía, también, de manera indignante Seguimos en los primeros lugares de mortandad materna y analfabetismo Yo quiero decirles a ustedes que soy un hombre de carácter Por supuesto, sí a la educación Sí a la salud Sí al apoyo a las mujeres Sí a la parota Quiero decirles que llegó la hora, por supuesto Para la mejor educación para nuestros hijos Llegó la hora de la infraestructura educativa Llegó la hora de su equipamiento Pero también llegó la hora para poder apoyar a nuestros hijos A los hijos de escasos recursos económicos Que puedan necesariamente tener útiles escolares gratuitos Uniformes escolares gratuitos Donde entregaremos un millón de ellos A partir del primero de abril Cuando ustedes, con su voto, nos lleven a gobernar Guerrero Primaria y secundaria Por supuesto, zapatos para los niños De escasos recursos económicos que vayan a la escuela Y también el seguro escolar Que en Acapulco, cuando tuve la oportunidad de gobernarlo Pudimos tener la cobertura Para todo el nivel básico Preescolar, primaria y secundaria 161 mil coberturas tenemos en este momento Y además también 21 mil maestros Y 10 mil trabajadores administrativos En lo que se refiere a la salud Este es el momento de decir ya basta No a más hospitales vacíos No a más clínicas de salud Totalmente vacías No podemos seguir relacionando La pobreza con la muerte Ya basta para ese análisis tan crudo Y es una, desgraciadamente, una realidad Que se da en muchas regiones de Guerrero Este es el momento, por supuesto De generar las condiciones De ampliar el seguro popular Pero también no tengo la menor duda Que vamos por las medicinas Para su abastecimiento Como lo piden los guerrerenses Pero también, claro Las farmacias para la gente Hoy todavía no hay que tener la cobertura De salud pública Hay mucha gente que requiere comprar Su medicamento básico Y se lo vamos a dar De manera directa También yo quiero decirles a ustedes Que vamos para mejorar Las condiciones de los maestros Y de los jubilados De manera responsable Y el apoyo a las mujeres Vamos por las primeras 50 mil pensiones Para las mujeres solteras Vamos a darles una pensión Directa Un apoyo económico Porque muchas de ellas Son padres Y son madres Y hay que reconocerlo A veces no tienen Ni para comprar Un kilo de tortilla Esta es la realidad De la madre soltera Y vamos a apoyar Con mi esposa Julieta A las madres solteras Con el corazón En la mano Quiero decirles Que soy un hombre congruente Yo sí Digo A la parota Que vamos a apoyar Este gran proyecto Sí a la parota Porque queremos generar 10 mil empleos En Acapulco Y para Guerrero Siempre vendrán Tiempos mejores